Fortinera, indómita guerrera de la historia. Fortinera, coraje hecho mujer en la batalla. Fortinera, brava leona de combate, compañera del hombre en la campaña. Fortinera, mujer de la historia. Fortinera, mujer de la historia. Fortinera, mujer de la historia. ¡Otra más! ¡Otra vuelta! ¡Otra! ¡Y acá! ¡Vamos con la otra! ¡Adentro! ¡Gracias! 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 Haciéndole el uniforme Que viva Macachagüemes Por su valor y coraje Reavistando de a caballo La tropa de su gauchaje Señora Macachagüemes Mujer de romantejada La patria le debe gloria Por noble y determinada Quien haiga la chacarera De aquella dama patriota Manteniéndose en el triunfo Creciéndose en la derrota Mujer de romantejada Mujer de romantejada Fue su escudo Porque usted trató al humilde Lo mismo que al competudo Que viva Macachagüemes Por su valor y coraje Reavistando de a caballo La tropa de su gauchaje De aquellos legendarios fortines Con distintos nombres Emerge siempre la figura Del gaucho del norte Ancestral danza Genuina fiel expresión de victoria Por la indeleble memoria gloriosa De Chacabuco Te dio tu nombre Aquel triunfo digno de eternos honores Y desde la pampa hasta el norte Desde Cuyo al litoral Sos como gota de sal Impaltable en los borbones Triunfito A bailar se ha dicho No se me quede No se ve, no se ve Siempre ha de haber en mi chaco bailarines que en tus zones Desaten sus emociones porque es costumbre en el pago Enarbolar tus halagos entre violines y acordeón ¡Adenno! Como padezco a gotas bailando, ¿qué no? ¡No se ve, no 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 se ve ¡Venga, no se ve, no se ve, no se ve! Música Música Adentro Música 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 Llevo mi chaco a donde voy, de las placeras del cartón, de fioverme todo badal, soy con Juana Pancador. Música 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 Los valores de mi padre han sido la mejor herencia Los consejos de mi madre, su ternura y su paciencia Me dieron la libertad para salir al camino Y si miro para atrás agradezco lo vivido Siempre soy agradecido Y si miro hacia adelante me entusiasma el desafío En mi garganta confío y en este puñado de amigos Guitarreros, violinistas, bandoneonistas, bombistas y cantores Pa' mi gusto los mejores que entrandecen mi destino Abajo de mi sombrero yo soy todo un caballero Y arriba de mi caballo yo soy un criollazo entero Preparado pa' lo que venga soy potro de buena rienda Manso pero no de empelo Y así defiendo este suelo con mi música y mi canto Y adonde quiera que ando con orgullo siempre digo Que en Formosa fui parido y defiendo mi bandera Aquí y adonde quiera yo soy un criollo argentino Fortín Lugones Se deja envolver por las melodías del tiempo Por esa copla y chacarera que visita desde hace una década Al festival del río del norte Y lo engalana de celeste y blanco Cubriéndose de patria Con sabor Él es Él es Que esperan por las mañanas Al verme por sus espejos Lavarme el choco la cara Que sueles a corona Ulises Le endulzan tus algarrobos Brequita bajó a la sombra Carita del que la bebe Corazones Ayúdame un choc Oh Oh Espera en brazos abiertos Cerquita de la cañada Por una historia de monte Cuando era chaco con caña Con que ando se van las siestas Con guitarra